... Hemos puesto, insisto, toda nuestra ilusión, todo nuestro esfuerzo... ...para recuperar una programación nuclear... ...en la estructura formativa universitaria... ...una oferta en clara conexión, como indicaba, en conexión con la sociedad... ...a la que nuestra institución se debe y de la que forma parte. En esta edición 2021 de cursos de verano se desarrollará un total... ...se prevé el desarrollo de una oferta de un total de 15 cursos... ...sobre un máximo de 20, tal y como establece la convocatoria. ...7 en Burgos, 4 en Aranda de Duero, 1 en Medina de Pomar, 1 en Miranda de Ebro... ...1 en Peñalba de Castro y 1 en Prado Luengo. Cada curso garantizaría en riguroso cumplimiento de las medidas sanitarias... ...y de distancia social, un entorno seguro para su celebración presencial... ...o en su caso, semipresencial. En cuanto al ponente inaugural, comunico que el encargado será el doctor Adolfo García Sastre. Esta ponencia se dictará en el fórum con el título... ...desarrollo de nuevos tratamientos y vacunas contra la COVID-19. Lo que se ve a partir del programa que tenemos es nuestro empeño y deseo... ...de abrir la universidad hacia la provincia y más de la mitad de los cursos... ...tienen lugar en diferentes pueblos de la provincia y creo que es un aspecto... ...muy positivo de esta oferta que presentamos. ¡Gracias!